Y bueno, como todos son los profesionales estos muchachos, leyendo sus libretos, preparándose para que todo salga bien, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces el diablo anda suelto y haciendo travesuras, miren nomás lo que le hace aquí a mi compañero. Esa carita tan triste, ¿a qué se debe mi estimado Edson? Total, nomás es una cámara profesional, no pasa nada. Ahora bien, tenemos esta visión imposible, ¿logrará salir ileso del charco o no lo logrará? Creo que a final de cuentas decidió regresarse, pero sí lo pasó. Échame un poquito de agua, no, espérate, tantita nada más, aguántame, se trata de que llore, no de que me carcajé. Órale, ahí va el otro ojo, ponle, ahora sí, atínale. No seas canijo, ya me dejaste llorando por los dos ojos, pero ahora creo que estoy llorando de risa. Aquí no tenemos mucho que decir, la historia se cuenta por sí sola. Pobre Itzel, tan sola y desconsolada. Eso es muy divertido. Claro que se nota la diversión, para eso son los bloopers, ¿verdad? Vámonos con el siguiente, que es ni más ni menos, que de nuestro buen amigo que quiere poner de moda un nuevo baile este verano. ¿Pero qué crees? Ese ya estuvo de moda hace casi dos años, mi querido Cesarín. Aquí tenemos una historia de agresión en contra de la compañera, pero oiga usted, ella se queja. Ahora tenemos un caso de felicidad extrema que se nota en las palabras de nuestra compañera Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien Karen, gracias. Bien Karen, gracias. Siguiendo con este recorrido, ahora tenemos aquí a este karateka, entrenado por el mismísimo Bruce Lee, a quien al parecer no le gustó su técnica y le dice cómo se debe hacer. Y bueno, dejamos esto para el último, porque es el momento. Chenchoaloni más esperado con esta pasarela a cargo de Itzel. Mire usted nada más el porte, cómo camina, ese estilo para sentarse. Pero también tenemos para las damas, así que mi estimado Marcito, enséñenos de qué está usted hecho. ¡Mapacito! Y así terminamos con estos moopers, cheque usted.